Así es, muchas gracias compañeros, me acompaña la titular de Dinaf, ella es la abogada Loli Salas y escuche muy bien a continuación, son alrededor de 63 niños los que viajaban no acompañados en esta última caravana de los cuales Dinaf ya nos tiene un reporte, ¿es así abogada? Es así, 63 que han sido identificados en la zona occidental, estamos hablando de 56 que corresponden a la zona de Aguacalientes 7 de la zona del Florido, estos niños y niñas ya fueron trasladados desde anoche a las 10 de la noche en un bus que fue rentado por COPECO para poder asegurar el nivel de protección que corresponde a los niños y niñas inmediatamente nuestro equipo regional que también está en frontera en Aguacaliente trabajando de la mano con el Instituto Nacional de Migración, identificando a aquellos niños y niñas que no portan la documentación legal que establece la Ley de Migración de Honduras y en ese sentido asumir la tutela y la responsabilidad como Estado garante, respeto de los derechos humanos de los niños y niñas para poder asumir el nivel de investigación que corresponde a cada caso concreto. Estos niños y niñas, conforme a lo que determine cada estudio, van a ser entregados a los familiares en caso de que no lo determina si el estudio técnico, estos niños no van a volver a su espacio familiar en tanto se mantenga y se persista, perdón, el riesgo que se ha presentado a raíz de haber ubicado al niño o niña en una situación irregular y de peligro por el intento de salir de nuestro país sin la debida documentación. ¿Entre qué edades van estos niños? Estamos hablando hasta ahorita de los niños que hemos identificado, los 63 niños son adolescentes entre 12 y 17 años de edad. Hay que mandar un mensaje muy importante también a las familias que están en esta caravana o que deciden seguirla de que un niño no garantiza de que las personas puedan tener su estabilidad o ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica ya que se sabe que alrededor más del 90% han sido deportados desde el sector de México, ni siquiera llegan hasta Estados Unidos. El niño o niña no es un pasaporte para poder transitar diferentes territorios, no pueden seguir siendo utilizados como escudo fronterizo. Sí quiero mandar un mensaje a la población hondureña. Lo que hemos estado siempre diciendo desde el gobierno de la República con la priorización que ha dado el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado en dar relevancia a la temática migratoria, no para que la gente salga, sino para que sepamos todas y todos que en Honduras se están generando oportunidades. Estamos trabajando para desalentar la migración y en ese sentido podemos mencionar con satisfacción que la estadística es menor a los escenarios de caravanas, las movilizaciones en los años anteriores. Entonces, está siendo escuchado el mensaje de que no se ponga en riesgo a las niñas y los niños, a los padres y madres de familia. Sin embargo, seguimos persistiendo en ese mensaje y por eso las acciones inmediatas que estamos desarrollando desde el día de ayer, como la hacemos todos los días en diferentes puntos geográficos, principalmente en zonas fronterizas. Muchas gracias, abogada Loli Salas, es titular de DINAF y es muy importante mencionar que en los últimos seis años ya sumarían más de 70 mil los menores que han sido retornados al país. Así que no arriesgue su vida ni la de sus hijos. Con este informe en cámaras de Gerson López, les informo Nirvana Velásquez.